Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el Congreso del Estado y el día de hoy les voy a platicar de las noticias más importantes hasta este día. El día de hoy en entrevista la AHF lanza el concurso de investigación periodística en VIH. Desde AHF México, la Casa de los Derechos de Periodistas y Comunicación, Educación y Desarrollo por la Igualdad a participar en la primera edición del premio del periodismo de investigación en VIH de América Latina y del Caribe en la categoría de prensa escrita, impresa o en línea. Esto a la par de cuatro países en donde también AHF tiene presencia, Perú, Guatemala, Argentina y Brasil. Estos artículos o información que se haya publicado entre el primero de enero de este año al 31 de diciembre de este. La convocatoria está abierta y se van a recibir la información hasta el 10 de enero del 2017. La persona ganadora participará con otros colegas de otros países en un taller internacional que se ha denominado Periodismo para un mundo sin SIDA, que tendrá lugar en Florida, Estados Unidos, del 17 al 19 de marzo del siguiente año. En entrevista, el líder nacional del sindicato Progreso, Enrique Ruiz Sevedra, habla de que este sindicato ganó un laudo y la empresa Tamsa no quiere acatarlo. Es a través de que nosotros ganamos unos laudos para que se le pague a través de reinstalación a los trabajadores un dinero de salarios caídos. Pero no se puede hacer efectivo el cobro porque el presidente incurre y dilata ese proceso. ¿Cuánto tiempo lleva el cobro? Ese proceso para el cobro ya debería de tener cuatro meses que los trabajadores deben de tener esa cantidad en su bolsillo. Vemos que efectivamente el presidente está coludido con la empresa TN y Tamsa y con el sindicato, directamente con Pascual Aguero. ¿Va a seguir insistiendo para que el recurso llegue? Ya hicimos lo conducente ante el maestro licenciado Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez y ante el licenciado José Francisco Maciel Amaya, que son secretario general de las juntas federales en la Ciudad de México. Anuncian el octavo maratón internacional de donación de sangre por parte de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Venimos por parte de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la cual preside el doctor William Soto Santiago, a invitarles una vez más a nuestro octavo maratón internacional de donación de sangre. Este se llevará a cabo en el Centro de Alta Especialidad a partir del 14 al 24 de noviembre, con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues sabiendo que es la única forma que podemos obtener sangre a través de un donante, los invitamos a que así sea, dado que sabemos que también por cada persona que dona, tenemos la oportunidad de salvar a tres vidas. Y bueno, sabiendo que nadie le estamos exentos a necesitar en algún momento de alguna persona que done sangre, bueno, le estamos invitando a la población a que acuda con nosotros y nos apoye a esta labor artruista. Y el día de hoy, el gobernador electo Miguel Ángel Llúnez Linares entregó al Congreso del Estado el Plan de Desarrollo Veracruzano. Sobre la pertinencia del Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que esta soberanía analizará y aprobará, en su caso, con las modificaciones que estime adecuadas y que será la base de la acción pública para los próximos dos años de gobierno constitucional. El Plan Veracruzano de Desarrollo es fruto del trabajo de ciudadanos coordinados por una institución pública, laica, plural, apartidista, la muy noble Universidad Veracruzana, de la que orgullosamente soy egresado y a la cual reitero mi gratitud en la persona de su rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, rectora. El Plan Veracruzano de Desarrollo, que el día de hoy entregaré a este Congreso, fue construido con 2.383 aportaciones de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos. Muestra los intereses de estos actores y, en su expresión, los intereses de la sociedad en su conjunto para definir y resolver los problemas que detienen y denigran su bienestar socioeconómico y su seguridad ciudadana. Participaron en su elaboración poco más de 3.000 personas, una parte de la muy importante inteligencia veracruzana. El Plan Veracruzano de Desarrollo cuenta con un enfoque regional que especifica problemas y necesidades y maneras particulares de resolver y satisfacer estas cuestiones en todas las regiones del Estado. Por ello, se llevaron a cabo seis foros de consulta ciudadana en Jalapa, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuspan y Empánuco. El plan es una partitura para reconstruir la libertad, la solidaridad y la igualdad entre los veracruzanos. Por estas razones es que el gobierno electo decidió que fueran los ciudadanos quienes anteponiéndose a sus males, al dolor social, haciendo sentido de su responsabilidad política, fueran precisamente ellos, los ciudadanos, quienes marcaran la pauta de la solución de los problemas y, sobre todo, marcaran la conducta pública que debe seguir el nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que será construido sobre la base de nuevas instituciones. Lo formaremos dentro del marco de una legislación renovada y que estará regido, entre otros, por los siguientes objetivos. Un nuevo gobierno que regulará su conducta al marco jurídico que regula nuestra vida pública, que hará realidad el Estado de Derecho hoy inexistente en Veracruz. Mi gobierno tendrá una clara definición social. Será un gobierno para todos, pero atenderá con carácter de prioridad básica a quienes más lo requieren, a ese 60% de veracruzanos que se encuentran en pobreza, a ese 1.200.000 veracruzanos que se encuentran en pobreza alimentaria, que literalmente hoy no tienen para comer. A ellos atenderemos de manera preferente. Frenaremos el crecimiento de la pobreza en Veracruz. Es uno de los objetivos centrales contenidos en ese plan. Y después de entregar el plan de desarrollo, el gobernador electo dio una rueda de prensa a los medios donde habla de la situación que está presentando Veracruz. Constituye un cambio de fondo. Todos sabemos que el poder legislativo estuvo siempre o casi siempre a disposición del Ejecutivo y que esta falta de controles, esta falta de equilibrio provocó que Veracruz viviera una etapa que cada día fue avanzando más y más hasta el momento en que llegó a una situación de desastre como la que vivimos el día de hoy. Tendremos un problema gravísimo que ha tenido Veracruz prácticamente en toda su historia, salvo excepciones, ha sido la falta de planeación. Por corrupción y falta de planeación estamos en la situación en que nos encontramos. Lo que pretendemos con el plan es tener un instrumento de planeación cierto, real, ajustado a lo que los veracruzanos han decidido y de esta manera poder tener una ruta concreta de qué es lo que se debe hacer para que Veracruz salga de la situación en que está y para recuperar la ruta del desastre. Karen, amigos del Portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alora, por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Lauro Rodríguez. El discurso del presidente electo Donald Trump. Aquí en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Muchas reflexiones se han hecho en torno al triunfo de Donald Trump y sobre todo al discurso político que inició desde la misma noche en que se declaró su triunfo. Es claro y lo vimos en las pantallas que usó Pronter para hablar. Por primera vez no improvisó. Sabe que ahora cualquier cosa que diga podría generar una reacción en cadena a nivel mundial, sobre todo en las bolsas y en los mercados mundiales. Donald Trump tendrá que moderar su discurso político como presidente de Estados Unidos y para ello seguramente tendrá muchos, pero muchos asesores que le dirán qué hablar, qué decir y cómo decirlo porque de otra forma podría llevar al mundo realmente a una conflagración y a un escenario dantesco. Donald Trump y su discurso tendrá que cambiar necesariamente. Y ahora vamos a una entrevista especial que nos tiene preparada Monse Caiceros. ¿Qué tal Karen? El día de hoy estamos con un artista joven aparentemente nuevo, bueno, ni tan nuevo ya. Relativamente, ¿no? Que nos viene a presentar a Jalapa en una firma de autógrafos y nos viene a presentar, ¿qué nos vienes a presentar? Hoy vengo a presentar mi disco Totalidad, estoy justo en la firma, más bien en la gira de firmas de autógrafos y tocó Jalapa después de dos años que no visitaba. Estoy súper contento de estar de vuelta porque es un disco muy diferente a lo que la gente conoce a mí y pues creo que la vamos a pasar muy bien, de verdad. ¿Qué es lo que muestras en este nuevo material? Lo que se muestra es una madurez, tanto musicalmente como líricamente, ya que yo compongo la mayoría de los temas y pues aparte de todo un arreglo internacional, me metí con gente desde Colombia como los productores de Maluma, los Root Boys, Saga White Black quien le produce a Enrique Iglesias, a Nicky Jam e hicimos una conversación muy padre al estilo urbano y un poquito de R&B. A partir de Jalapa, ¿qué otras ciudades que recuerdes vas a estar visitando? Que recuerde yo no hay, mi papá de recordar, yo soy pésimo para las fechas pero chequenlo ustedes mismos en mis redes sociales es arroba atlgarza atlgarza para Twitter, Instagram, Snapchat, en mi página de internet www.atlgarza.com están todas las fechas, todos los lugares y exactamente en qué foro voy a estar cantando, entonces chequenlo ustedes mismos. Bueno amigos, ya saben, para buscar a Atl y para ver todo su material, para ver en qué fechas va a estar y los lugares en donde se va a presentar y bueno, esto es todo Karen, regreso contigo. Y pasando a la información nacional, tenemos que la Procuraduría General de la República está ofreciendo una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporciona información veraz y útil que ayude a localizar o detener a Javier Duarte de Ochoa. La información será recibida en Avenida Paseo de la Reforma número 211, octavo piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, así como en los números telefónicos 55 53 46 15 44 y 55 53 46 0000, extensión 47 48 en la Ciudad de México y 01 883 1 31 96 desde cualquier parte del país y en el correo electrónico denuncia pgr arroba pgr punto gov punto mx sucursales bancarias de la Ciudad de México ofrecen el dólar libre hasta en 21.48 pesos un alza de 52 centavos respecto a la sesión previa y lo compran en un mínimo de 20.28 pesos a su vez el euro asciende 56 centavos comparado con el cierre de ayer al venderse hasta en 23.35 pesos y ahora si hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página el portal punto mx donde podrá encontrar esta información y mucha más mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal le pido no Gracias por ver el video.